Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Es martes. Estamos empezando un día más. Hoy empiezo mi semana y acá ya se va a acabar. Trabajo de martes a viernes, nada más. Hoy me la llevo cachetona, dijo el bojo. Me la llevo tequirisi, tequirisi. Deseándoles un cordial saludo. Un saludo para todos. Un fuerte abrazo para cada uno y cada cual. Aquí andamos. Vamos para el corazón de Los Ángeles, California. El primer centro de Los Ángeles. Aquí vamos. Es una rutina diaria de cuatro días por semana. También por Dios que estamos parados, que estamos bien. Gracias a Dios en lo que cabe, en lo que no, que le hacemos campo para que no batalle la gente. Ahí está el centro. Ahí se mira el centro. Hay poquitos entre ahí. Atrás de los edificios allá. Pues nada más para eso, para desearles un feliz martes. Chale ganas. Chale poche incundia. Y no ragi, 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 dijo aquel, no llori, porque yo sí. Vamos aquí tendidos como bandidos. Ahí vamos, poco a poco. Ahorita en la siguiente rampa, ahí bajo, parece que es la cuatro, la señora Chávez. Parece que la señora Chávez, pero cuando voy a dar la... Ahí bajo yo para... Ahorita aquí es la rampa del tren. Me llaman LATC. La rampa de LATC. Y nada más para eso, para desearles un feliz día a cada uno y cada cual, y que estén bien, que les dice mucho. Y no ragi, no ragi. Hay que sacar mucha energía donde no haya. De abajo de las piedras es posible. Si no hay energía arriba de la piedra, hay que sacarla de abajo. De abajo de la piedra, no importa. La cosa es tener ingenia. Vivir la vida a gusto, tranquilo. Los problemas ahí se quedan. Uno es el que se acaba, uno es el que se... Uno es el que se basacra. Como digo, aquí el problema no tiene soluciones. Pues, este le voy a asar es un hueso. Hay que dejarlo. Que corran solos. Aquí está la señora César Chávez, miren. Ahí se casa, mira, un poquito de la señora Chávez, ahí arriba. Y ya por aquí, ya le doy un rato por la calle. Llego por la calle. Hasta aquí entra ya la rampa del tren. Y así, suecitivamente, digo el que dijo. Y ya están los tamalitos, miren. Ahorita me acabo de comprar un tamalito de rechupete. Más que no me lo he comido porque, miren. Ahí están los paisando, metiendo ahí. Nosotros, nosotros, los latinos, somos muy luchistas. Muy trabajadores, buscando la vivencia, sobrevivencia de la vida propia. Aquí vamos, aquí vamos. Ya casi llegamos aquí a la rampa. Los Ángeles, Cali, por... Cali, por... Casi, casi, casi. He insistido, les doy la vuelta. Este es el 101. Allá está el centro de Usain. Miren, para que vayan y cuenten y sigan hablando. Ni plantarles la batalla de blanco. Que arroz, digo el pollo. Aquí parece un perico. Parece un perico verde. Aquí vamos, aquí vamos, amigos. Y no nos rajamos, amigos. Una Bronco de las clásicas. Ya se puede decir. Esta es clásica, miren. La Bronco de Pedro. De Pedro y Irene. La Cass de California. Esta es la camioneta. Aquí es la Bronco. Aquí vamos y acá se llegamos. Esa que está, ya es la luz. Esa es la luz roja. Es la entrada de la rampa. Donde voy a ir a sacar la carita. Voy a buscar un vacío. Y voy a cargar dos picas. Voy a sacar dos picas. Porque... Porque de eso se trata, mirazos. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Ahí me hicieron un homenaje, mire. Ya soy famoso, mire. Allá estoy. Bien bar... Nomás que no tengo barba. Ayuda, no soy barbón. Pero ese monumento me lo hicieron a mi festejamiento. Me festejaron a mí, no sé ni por qué. Pero ese mono que está ahí arriba. Ese, ese... O soy yo. O es mi abuelo. O es mi papá. O es mi nieto. No sé quién es. Pero ese mono se parece a mí. Ese muñeco se parece a mí. Mira más, qué gratitud. Tío, cú, 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 cú. Qué gratitud. Acá están los angelitos durmiendo. Acá están Los Ángeles, California. Pero centro. No puedo que sean falsedánios. No se les puede mentir. Jamás, jamás. Medio sospechoso al tiempo. Con el calor que ve llover. No sé cómo está medio... Medio sospechoso, ¿eh? Vean a las aves. Están ahí andando los cuervos. No duermen. Igual que yo. Vean a los cuervos. Están desveladitos los cuervos. Ahí voy para adentro de la rampa del riel. Vamos a buscar un vacío. Ojalá que haya vacíos. Porque tengo una cita. Una puede venir a las ocho. Y tengo otro a las nueve y media. Vamos a ver si... Quiero adiós que el día se nos haga fácil. Quiero adiós por todos ustedes. Por todos nosotros. Que no nos olviden. Que nos dejen de su mano. Porque todos somos humanos. Ah, salió verso y despueso. Ahí los dejo, muchachones. Porque voy a entrar aquí al túnel. Y aquí a la rampa. Y no hay una sed que me aflachen. Me aflachen. Bye, bye. Adiós, adiós.